¡Hola chicos! ¿Están buscando un nuevo control remoto para sus dispositivos? ¿No saben dónde encontrar algunos auriculares apropiados ni artículos deportivos para entrenar duro? Está bien, vamos a responder alegremente a esas peticiones. Como es usual, todos los enlaces a los productos se encuentran en la descripción. Realmente les hace bien a nuestros corazones ver algo tan versátil. Esta es una combinación de lámpara, fuente de agua y altavoz Bluetooth en un solo artefacto. Vierte algo de agua y conecta el dispositivo en la toma eléctrica. ¡Listo! Ahora podrás aliviar tu estrés gracias al sonido del agua. El diseño resistente a salpicaduras evita salpicaduras y le da un toque especial a la atmósfera artística. LEDs integrados brillan en dos modos preconfigurados, blanco frío y blanco cálido. Ah, y un atenuador de luz te permitirá ajustar el brillo con facilidad. Como altavoz Bluetooth, este dispone de dos controladores de 5W con conectividad Bluetooth 5.0 que producen un sonido estéreo claro y detallado con transmisión inalámbrica estable. Con la catarata dinámica y la cómoda iluminación, este dispositivo es genial para atraer todas las miradas en el interior de tu hogar y hacerte sentir cómodo durante las noches. ¿Es este algún tipo de juguete antiestrés? No, es un control remoto inteligente. Este se conecta a la mayoría de los dispositivos inteligentes de tu hogar que se comunican vía Wi-Fi. Pero además también funciona con tu smartphone, iPad e incluso Mac para controlar aplicaciones como Spotify, iTunes y Keynote. Tallado a partir de madera sólida de caoba, este control remoto es mucho más placentero al tacto en comparación con esos controles de plástico. Pero hay más, este artefacto está encendido todo el tiempo, por lo que siempre estará listo para funcionar. Todo lo que tienes que hacer es conectarlo mediante Bluetooth. Para concluir, aparte de soportar toda clase de golpes y caídas, el control remoto también viene con una placa base que es fácil y económica de reemplazar. Sí, puede escuchar música debajo de la superficie. En primer lugar, los auriculares cuentan con una forma ergonómica que promueve un buen ajuste y alineación. En segundo lugar, presentan menos resistencia en el agua. Ellos se integran cómodamente en tus gafas para nadar, lo que hace que se puedan fijar y quitar con facilidad. Hay varios tamaños entre los cuales escoger, así que puedes escoger el que más te convenga. Con respecto al sonido, prepárate para un sonido de calidad premium con muchos bajos. Estos auriculares también usan controladores de neodimio impermeables que te brindarán mucho volumen sin ningún tipo de distorsión. ¡Estupendo! Este es un dispositivo que te ayudará a sacar el máximo provecho de tus rutinas de ejercicios. De hecho, esta es una combinación de plantilla, monitor GPS y reloj inteligente que provee la información más eficiente sobre tu técnica. Incluso puedes recibir información mientras corres, lo que te ayudará a mejorar sobre la marcha. Esta plantilla inteligente te informará sobre tu cadencia, andar, longitud de paso y manera de caminar. Si necesitas corregir algo, entonces podrás hacerlo antes de que te lesiones. Después de ejercitarte, este artefacto te dirá detalles como tu pronación y apoyo plantar. ¡La parte más cool de todas! ¡Hay un amplio rango de tamaños para todos! Tenemos amantes de los desayunos franceses aquí. Este gadget ofrece la mejor, más pequeña y portátil manera de disfrutar tu café recién elaborado. Agrega una cucharada de tu café molido favorito en tu taza, añade agua caliente, agrega la pajilla y listo. Gracias a este artefacto serás capaz de obtener el mejor sabor del café. Otro punto a favor es que al tomar tus bebidas de esta forma se reduce el daño a tus dientes. Este artículo es bueno para beber té de hojas, jugos con semillas y cócteles con frutas y hojas de menta. Mantener la pajilla limpia es bastante simple, solo enjuágala con agua. ¡Estupendo! Te presentamos a tu nuevo compañero de ejercicios. Sí, este pequeño artefacto provee entrenamiento de nivel profesional y funciona tanto en dispositivos iOS como en Android. Este gadget viene en dos tamaños diferentes. El kit estándar está diseñado para entusiastas y viene con cuatro lámparas portátiles. El kit entrenador, en cambio, viene con seis lámparas para entrenadores e instructores deportivos. De todos modos, ambos tipos son fáciles de configurar con la aplicación móvil. Cada lámpara cuenta con luces LED integradas que brillan en ocho colores diferentes. Puedes controlarlos con tu teléfono para así crear y darle más color a tus sesiones de ejercicio. Las lámparas LED funcionarán hasta por ocho horas por cada carga completa y son fáciles de llevar a donde quieras gracias a ese bolso. ¿Has pensado en tener persianas inteligentes para tus ventanas, pero no puedes pagar por ellas? Este gadget es una forma simple y asequible de motorizar las que ya tienes. Sí, la instalación no requiere de mucho tiempo ni herramientas adicionales. Lo mejor es que el dispositivo es compatible con Google Home y Alexa. Por si acaso, hay un único botón en él que permite su operación manual. La tecnología Smart Home no es tan costosa como pudieses pensar. Instalar una cámara de seguridad es como tener una mosca en el oído. Toda una molestia. Pero esta cámara viene a cambiar las reglas del juego. En primer lugar, es muy fácil de instalar. Puedes dejarla así tal cual o colgarla usando el orificio, cinta adhesiva, soporte, trípode, entre otros. En segundo lugar, funciona mediante energía solar, lo que implica que no tendrás que cambiar las baterías cada tres meses. En tercer lugar, la cámara ahorra energía, así que empieza a funcionar y a grabar los videos cuando el sistema de monitoreo infrarrojo detecta el movimiento dentro de un rango de 10 metros. Hablando de ello, los videos son almacenados en tu tarjeta SD o en tu almacenamiento en línea, así que siéntete libre de mirarlos en tu smartphone y compartirlos con tus amigos y familiares. Ah, y ya que este artículo funciona como batería externa, estarás seguro y lleno de energía incluso en el medio de la nada. ¿No estás seguro si tus dientes son lo suficientemente limpios? No te preocupes, este limpiador dental resolverá todos tus problemas. El gadget expulsa agua a alta presión y se deshace de restos de comida o cualquier otra cosa que se encuentre en puntos ciegos. Solo llena el recipiente de agua y monta la boquilla. Al mantener presionado el botón por un par de segundos, puedes seleccionar de acuerdo con tus necesidades entre los modos suave, pulso y fuerte. Este artefacto es impermeable y dispone de 4 boquillas reemplazables. Por último, pero no por ello menos importante, debido a su pequeño tamaño y vida de batería de 30 días, podrás estar seguro de que siempre estará contigo incluso en viajes. Oh, nosotros odiamos que eso ocurra. Sales de tu casa en la mañana cuando hace frío y luego tienes que llevar la chaqueta en tus manos porque hace demasiado calor. Bueno, esta chaqueta te impresionará de todas formas posibles. Puedes convertirla en una mochila con capacidad de 35 litros cuando no la necesites. Esta cuenta con 14 bolsillos para guardar todas tus cosas tales como tarjetas, airpods o tabletas. ¡Increíble! El diseño singular de la chaqueta distribuye uniformemente el peso de lo que se encuentra en tus bolsillos para que la puedas llevar cómoda y sanamente. Pero hay más. El tejido reflector cuida de ti en bajas condiciones de iluminación. Por último, la chaqueta es impermeable, retiene el calor y se seca con rapidez. ¡Es la chaqueta de un superhéroe! Este es un ayudante de meditación manual diseñado para controlar tu respiración y obtener algo de alivio y descanso de todas las situaciones estresantes del día a día. Ya que este producto es compacto, ligero y portátil, siempre podrás contar con él. En casa, en el trabajo, al estudiar, entre otros. Hay tres modos de respiración para aliviar el estrés. Impulsar la creatividad, ayudarte a controlar tu sueño y bajar tu presión arterial. Es fácil de usar. Solo sosténlo en la palma de tu mano y sigue los pulsos de luz y vibratorios mientras respiras. Este gadget es recargable y puede funcionar hasta una semana por cada carga completa. Relájate y respira fácilmente. ¿Y si tuvieses tu propia luna en la pared de tu habitación? Bueno, no es la verdadera. Es una lámpara. Esta viene en dos tamaños diferentes y cuenta con tres modos de iluminación que varían en el grado de calidez. Por lo que será útil en cualquier estado de ánimo. La luz LED durará más de 30.000 horas y la imagen no menguará con el paso del tiempo. Ah, y echa un vistazo a la imagen para que veas qué tan detallada es.